La aclamada banda de rock queen se volvió tendencia tras el estreno de Bohemian Rhapsody, el éxito de la agrupación fue tan rotundo en su época que en la actualidad se le recuerda con furor. La banda británica deleitó a su público en sus giras musicales, entre los países que visitó se encuentra México, en donde el vocalista, Freddie Mercury, no fue tan consentido como en otros lugares. En octubre de 1981, Queen se presentó en Monterrey y Puebla. En aquel año los conciertos masivos no eran muy comunes, y por la falta de experiencia, hubo algunos incidentes. Para el show en Monterrey, los organizadores citaron con hora de anticipación a los asistentes, quienes en su desesperación intentaron entrar a la fuerza, hasta que finalmente se abrieron las puertas del estadio universitario. Al final del concierto se dañó una de las rampas del estadio, lo que ocasionó algunos heridos. Sin embargo, lo peor ocurrió en Puebla, donde ofrecieron dos días de espectáculo, al igual que en Monterrey. Las puertas tardaron horas en abrirse, situación que desató inconformidad entre los asistentes, quienes comenzaron un enfrentamiento con las policías municipales, e incluso hubo gente que trató de entrar a la fuerza. Muchas personas tuvieron que presenciar el concierto desde afuera, ya que se vendieron boletos de más. Los fans que estaban casi al frente del escenario se molestaron con Mercury debido a que les escupía agua, algo que era normal en sus presentaciones. No obstante, los ánimos se calentaron cuando después de una pausa, Frey Mercury regresó al escenario con un sombrero de paja usado frecuentemente para estereotipar al mexicano. Lo anterior desató la furia de los asistentes, quienes le aventaron zapatos, latas, botellas y pasto al escenario. En ese momento, Frey Mercury detuvo su actuación unos minutos y continuó, pero al final un poco molesto comentó, muchas gracias, Puebla, México, thank you for the sus, adiós amigos, motherfuckers. Al día siguiente Queen se presentó al segundo concierto, que resultó mejor al anterior, pero esa fue la última vez que la banda pisó México. Fuentes, e-consulta e-info by Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios por Eba y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!